Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 También agradecemos a Eduardo Benstein, legislador también. Hernán Edman, vice-segusto del ciclón, entre una plaqueta, la camiseta, Claudio Lopardo, subintendente de San Lorenzo. Son algunos de los legisladores que escucharon, que hicieron fuerza para que esta locura fuera verdad. También le agradecemos a Gonzalo Rubanova, que nos acompaña acá, como corresponde, su niño con la camiseta del ciclón. Marcelo Vázquez, secretario del club, le entrega la plaqueta. Y la camiseta, Matías Lávez, presidente. ¡Gracias! 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 A Bruno Especia y a Cristian Ritondo, los que conoceremos en su momento, no han podido llegar. Pero sí, está acá Dante Ullo. El legislador Dante Ullo también es otro de los agasacados. ¡Gracias! También se lo vamos a mandar. Todos se quedamos así, también se lo vamos a mandar. Y una institución también muy particular. Debería tener decenas de plaquetas y decenas de nombres, electivos tres, porque son los más representativos. A esos locos que se les ocurrió la idea. A la subcomisión de Vinci. ¿Sí? Fuertes aplausos para los que soñaron por primera vez. ¿Vos creías que los poderos veron? ¡Eso soñaron antes! Alfonés. 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 Estos días, si te causó alguna lástima, la cura de la clima es porque me sos cuervo, carajo. Sí. En este reconocimiento a ellos, a todos los miembros de la segunda visión de dicha, es uno de los primeros en su área. A todos los miembros de la segunda visión de dicha, gracias. A todos aquellos que están rompiendo el chanchito para comprar un petro. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!